Este 8 de octubre dio inicio la audiencia a la vista pública de los cinco ambientalistas de Santa Marta en el juzgado de sentencia de Senzontepeque. Bueno, nuestra expectativa, como ya dije, es la libertad de los compañeros, o sea, y eso lo sostenemos a partir de que no hay pruebas adicionales que la Fiscalía pueda sostener el caso y lograr una condena. Se prevé que se extienda hasta el 10 de octubre en donde se dará la resolución de sentencia. Con la esperanza de que hoy vaya a ser la definitiva y van a quedar en libertad. Eso es lo que nosotros como familiares y como comunidad también queremos, que se haga justicia. Si hay autonomía en la decisión de la jueza, los compañeros van a quedar en libertad. Si esto está mañado, entonces esto va a continuar. A los cinco ambientalistas se les acusa de un supuesto homicidio realizado durante el conflicto armado y de asociaciones ilícitas. La Unión Europea y otras organizaciones de aliados internacionales mostraron su apoyo y pidieron la libertad para los cinco ambientalistas.